¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack Aunque ya es de los últimos, ya acabamos el Christmas Hack, lo que significa que también se acaba el año Y ya sabéis que al final de mes siempre os hago como una especie de review de cómo me ha ido el mes Qué cositas he usado, que son estos vídeos de los favoritos, que sé que a algunos os gustan mucho Y que sepáis que de cada año que viene voy a seguir haciéndolos porque a mí me encantan De hecho tengo hasta una organización o una página del Bullet Journal que dedico pues para preparar estos favoritos Y de hecho bueno, aquí lo tengo para enseñaros y hablaros de este mes que está siendo y ha sido una completa locura Y que se me ha pasado, pero el mes que más rápido se me ha pasado de todo el año con diferencia Para diciembre me preparé esta organización que eran las bolitas de Navidad Que me pareció muy cuqui, muy fácil de hacer, ya lo visteis Y era por hacer algo así un poco más festivo, aunque no tuve mucho tiempo de preparar el mes Y he ido bastante a saco y lo he usado todo pues bueno, como siempre que me hago yo mis cositas así prácticas Pero bueno, vamos a empezar Diciembre para mí es un mes de, pues listo, de disfrutar con la familia, fiestas y tal Pero también de mucha reflexión, de mirar hacia atrás, de ver cómo me ha ido todo el año Qué cosas me han gustado, qué cosas no me han gustado, qué cosas he cumplido, qué cosas no he cumplido Ya tendréis al final del Christmas Hack un vídeo reflexión de esto de todo el año Que me voy a sentar con mi Bullet Journal que he hecho unas páginas al final pues para eso Para radio reflexión, repaso de los objetivos y a ver qué me planteo de cara al 2018 Pero bueno, en este mes hay una quote que se me ha quedado muy grabada porque la tengo desde el principio de hecho Que la quote dice, time to make magic happen Que es básicamente, es hora de hacer magia, ¿sabes? O sea, para mí 2018 la verdad es que se me presenta como un año muy intenso Porque voy a tener muchos viajes, tengo varios proyectos muy interesantes en los cuales trabajar Y un señor proyecto muy gordo en el cual este año sí que sí quiero tachar de mi lista y quiero empezar a trabajar en eso Ya lo veremos si lo consigo porque necesitaré mucha faena, mucha organización y muchas energías Pero es una de las cosas que de verdad me emociona de este año porque es hora de ponerse a hacer Esta quote se me ha quedado por eso, de cara al nuevo año, ¿sabes? Es como, venga, para mí enero es como un chute de energía tremendo Es un nuevo empezar, como una súper nueva oportunidad que aunque cada día es una nueva oportunidad de hacer cosas El año nuevo tiene algo, tiene algo especial Y es hora de hacer magia De esta categoría tengo aquí un montón de cositas que enseñaros Que son bastante random Este mes tengo muchas cositas de belleza Que hace mucho que no hablamos de cositas de belleza Para empezar, esta crema que es la que llevo utilizando por lo menos desde hace 4 o 5 años Es la Honey Touch de Rituals Aunque antes se llamaba de otra manera porque la han cambiado al envase y tal Pero es la misma crema, me encanta como huele Y es crema hidratante esta que hidrata pero no te deja súper pegajoso Se absorbe bastante rápido Y ya os digo, de Rituals es uno de mis productos favoritos Tengo varias cosas de ellos pero esta es la que más me gusta, en serio De maquillaje tengo dos cositas Para empezar, esta paleta que me compré, pues yo creo que rollo a mitad de año o una cosa así La uso cada día, o sea, es la paleta La que he acabado usando casi todos los días porque me encanta Y Wet n Wild es una marca que creo que las sombras son de lo mejorcito y son súper baratas Creo que esto te cuesta 6 euros La venden en Primor pero yo creo que esta me la pedí por Amazon un día que estaba buscando cosas Y me salió y dije, anda pues mira, la compro Y esta es la Comfort Zone E738 Y de verdad que me encanta O sea, tiene unos colores que son muy cómodos de llevar Un rollo marroncitos, un verde, un gris, un negro por si quieres irte de fiesta con brillantitos y tal La verdad es que me gusta mucho y ya os digo, la uso casi cada día Y la última cosita de maquillaje que quiero enseñaros son los labiales de NYX Estos los mate, que es el que llevo yo hoy, es Budapest Que la verdad es que tengo unos cuantos ahora, creo que tengo 4 o 5 y me encantan Mi favorito favorito es el Cannes, que es el clarito que más me gusta Luego tengo el Ibiza, que es como más fucsia para el verano Que ese es el que quizás me pongo menos Y este rojo, que es el Monte Carlo, también me encanta Luego para navidades me regalé este, el Budapest Y otro que tengo, que no me acuerdo que tono es Pero bueno, que es así también, rollo oscurito pero más marrón Que no sé que me ha dado por los labiales así más fuertes Que al principio me veía muy rara Pero ahora me gusta, entonces pues Y mi último favorito random Es un señorito que va a ser muy especial de cara al 2018 Porque es mi nuevo Bullet Journal Ya visteis que me compré una Lensstrom Porque quería probarlas Y la verdad es que me está gustando mucho Ya lo habréis visto en el vídeo de la organización del 2018 Donde os explico todos los Bullet Journals Que voy a utilizar este año, os dejo el vídeo en las tarjetas Pero básicamente este es El Bullet Journal personal que voy a utilizar pues todo Para el trabajo y tal, que ya he empezado a preparar todo lo de enero Y estoy muy emocionada por este año Porque con el Bullet Journal este año he aprendido muchísimas cosas Tanto de mí como de aprender mejor a organizarme Y es un método que no os miento cuando digo Que me ha cambiado completamente la vida A la hora de organizarme, de plantearme cosas Y de cumplirlas sobre todo Entonces este va a ser mi gran amigo del 2018 Que lo vais a ver cada mes Y cada dos por tres por mi canal Porque ya os digo que me ha cambiado la vida El 22 de diciembre se cumplió por fin El año de esperar Ver a mi querida amiga Esther De Enchutinta Estudio Si no lo seguís, seguidlos en Instagram Hacen unos tatuajes preciosos Tanto a Ana, David como a Xavi En serio, todos, Esther, todos Son una pasada de artistas Me hice con Esther los dos últimos tatuajes Que me he hecho en el 2017 Que llevo ya pues eso esperando Desde febrero, marzo Que le pedí hora o antes Y de hecho ya tengo hora para el año que viene Porque esta mujer si no le coges hora Nunca tiene hora Porque siempre está llena Porque es una artistaza En serio Entonces bueno, la foto es esta Que os dejo por aquí Que es la de los dos tatus Que me hice con ella Fue un día súper divertido Tenéis vlog Os lo dejo en las tarjetas Conocimos a una suscriptora Patri Vino Fue un día estupendo Redondo Porque también conocí a mi sobrinita Y bueno, fue un día muy especial Y la foto es esta Que es la que colgué de los tatus Bueno, el texto también Ahí os cuento que fue un señor día Los tatus están ahora ya curándose Los tengo con cremita y tal Pero van bastante bien Aún estoy Que no me acabo de acostumbrar De verme los brazos así Un poco más llenos Pero bueno, que si miras por aquí Estoy bastante blanca Y es como Que por cierto Ya os haré el vídeo actualizado De los tatus ahora Del 2018 Que es algo que tengo pendiente Pero bueno Resumiendo Esa sería la foto En contra de todo pronóstico Este mes O sea, Netflix He visto muy poca cosa Vi la película aquella Que sacaron Original de Netflix La de Príncipe de Navidad Christmas Prince O algo así se llama Una peli cookie chorra Pero la verdad es que No es muy buena Pero bueno, mira La vi una tarde que estaba así Un poco vaga y tal Y no tenía nada por hacer Y mira, me puse a ver la peli Pero bueno Está bien Normalilla Pero este mes Como novedad Como gran novedad Hemos ido al cine He ido al cine con Raquel Y he ido al cine con Enrique y su madre Que nos fuimos a ver con Raquel Fui a ver Coco Si no la habéis visto Miradla Me encantó En serio A la que la saquen en DVD Me la voy a comprar Porque es que me enamoré Es preciosa Y estoy lloré Madre mía como lloré en el cine Que me entró la llorera Raquel se estaba partiendo de risa Mirándome en plan Esta está aquí Desmoronándose Y estábamos las dos ahí En plan Oh, súper bonito Y yo Bueno, me cogió una racha De estas de Lágrimas incontrolables Ahí en medio del cine Suerte que estábamos casi solas Pero bueno Que es preciosa Me encantó En serio Muy, muy, muy recomendable Y la otra que fuimos a ver Con Enrique Con su madre Fue ayer justo Fuimos a ver Star Wars El episodio 8 Los últimos Jedi Se me hizo un pelín larga Me gustó Porque bueno Es Star Wars Pero estas últimas pelis Que están haciendo Se me hacen súper Hiper mega predecibles En cuanto al argumento Porque bueno Es como que van refriendo Y reaprovechando cosas De las otras pelis Y tal Pero bueno Está bien Este mes también he visto The Holiday Que es mi peli favorita de Navidad Ya os lo dije en el tag De las pelis de Navidad Y ya os digo que es De mis favoritas Favoritas Porque es que la podéis ver En cualquier época del año Me encanta En serio Es muy cookie Y la otra cosa que he seguido viendo Pues es Chicas Gilmore Que he visto Creo que un par de episodios Una cosa así Estoy muy out De Netflix últimamente Pero ya os digo que este mes Ha sido un non-stop Y se me ha pasado volando Lectura muy poca Ya os lo digo Porque nos hemos ido a dormir tarde O he estado muertas A la hora de ir a dormir Entonces no he podido aprovechar Mucho para leer Pero he seguido avanzando Con el libro de Trono de Cristal Que es el que tengo ahora Medias Que no me lo voy a poder acabar Porque me quedan Un montón de páginas aún Pero me tiene enganchada De cada año que viene Ya os iré haciendo reviews De lo que voy leyendo Los libros que me quiero leer En 2018 Un super haul Porque me he hecho Un autorregalo de Navidad Muy heavy Tocho De Book Depository Que yo solo os digo que 15 16 libros Me he comprado ¡Aaah! Mira No sé Entré en la bargain shop Que tienen Que son como super rebajas Libros a 3, 4, 5 euros Y me volví loca Aunque algunos no son tan baratos Porque ya los tenía en la Weasley Y te digo Va, ya que hago pedido O sea que Esperaos que en enero Tendremos un super mes de libros Porque quiero haceros el vídeo De los 18 libros Que leer en 2018 Quiero también hacer una lista De los pendientes que tengo Desde hace tiempo En la estantería Cuando reorganice todo Porque este A principio de año Siempre me da por hacer Una reorganización general De todo Casa, libros, todo Y luego también quiero haceros Pues eso El haul de los libros Que me haya comprado O sea que Enero tendremos muchos libros Este mes He estado viciada A la lista Aquella que os dije Los villancicos Os dejaré los links De Spotify abajo En la cajita de información Es una lista de villancicos Random Generales De jazz Hay como mucha Mucha mezcla Está hasta el Justin Bieber Por ahí en medio Pero bueno No me gusta Son villancicos Estos tipos de los que te ponen En el Starbucks Que me encantan Y me los he puesto Para trabajar Escribir y tal Y otra playlist A la que estoy viciadísima Es la playlist que tengo Con mi amiga Raquel Que es de Disney Que si queréis Pues también os dejaré El enlace abajo Porque nos vamos a ir Al concierto de Disney Que hacen en Barcelona Nada El 29 vamos al concierto Y ya os contaré Que tal en el favoritos de enero Porque no me entraba Para este vídeo Pero en serio Tengo muchas muchas ganas Este mes han sido Villancicos Y Disney Bueno No nos hemos ido A ningún sitio Pero el lugar que es El especial favorito De este mes Es casa de mis padres Porque bueno Celebramos la noche buena Hemos ido varios días Casa de mis padres Es el sitio especial Pues esto Porque este es un mes de familia Y nada Es porque ese es el lugar favorito Este mes tengo dos momentos especiales Súper especiales Primero Cuando fui a tatuarme con mi madre Que también tenéis un blog Os lo dejo en las tarjetas Que yo os juro que yo pensaba Que mi madre me diría que no Que no Que nunca los jamás se se iba a tatuar Y la tía me dijo que sí Y mi madre estaba en plan Bueno a ver a ver La tía se sentó Puso el brazo Le hizo el primer pinchacito E hizo un poco de Ah Y se quedó tan pancha O sea Ni se inmutó el resto del tatuaje Y yo estaba ahí en plan Sufriendo un poco Pero de verdad aluciné En serio Mirados el vídeo Porque Es una campeona Pues este fue un momento muy Muy especial para mí Porque Con mi madre no siempre nos hemos llevado Súper bien O tan bien como nos llevamos ahora De hecho en mi época de adolescente De Nos peleábamos un montón Y bueno Historias Pero ahora tengo la suerte De poder disfrutar de ella Y de que somos muy 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 amigas O sea Aparte de ser madre e hija Somos muy amigas Y Yo lo de los tatuajes compartidos Digamos que tienes con más gente Es una cosa que me da mucho respeto Porque Nunca sabes lo que puede pasar Pues yo que sé Con tu pareja O tu mejor amiga O lo que sea Pero Una madre Seguirá siendo una madre Me hacía especial ilusión Hacerme un tatuaje con ella Y la verdad es que es súper bonito Yo lo tengo aquí Que es el corazoncito de la banda Y ella lo tiene en el otro brazo aquí Y el otro momento especial del mes Fue conocer a mi sobrina María Que es lo que os decía Que es la hija que ha tenido Mi hermanastro Que es preciosa Es él en bebé Y preciosa En serio Es muy mona Ahora es súper chiquitina Pero yo ya disfruto Y un momento Cuando te cojas el dedito Es que es súper mona Me derrito Cada vez que la vino Es como Me hacía una ilusión tremenda Porque claro Yo soy hija única Yo nunca iba a tener sobrinos Y tengo como ahora la oportunidad Porque es mi hermana Estoy todo lo que tú quieras Pero para mí es como Si fuera mi hermano de verdad Pues ese fue como La guindilla A acabar el año Porque me hizo mucha ilusión Conocerla Este mes No tengo una persona En concreto Sino que es toda la familia Tanto mi familia Como la familia de Enric Porque la verdad es que Ellos me han acogido Como una más Y es lo que os digo Que diciembre es un mes Súper cookie En cuanto a eso A compartir tiempo con tu familia Te reunís con gente Que hace mucho que no ves También hemos ido a comer Con mi padre Con la familia de Enric Bueno eso Compartir tiempo En familia Es lo guay de este mes Es lo que más me gusta Por lo tanto No tengo una sola persona favorita Porque es todas las familias Toda la familia en general Este mes No voy a hacer reflexión Ni voy a hacer objetivo Porque ya os digo Que a finales tendréis Un vídeo exclusivo de eso De cómo me ha ido el año Cómo me ha ido el mes Un poco De perspectiva De todo lo que ha pasado este año Porque Es mucho Tanto bueno como malo He mejorado en algunas cosas He empeorado en otras Pero aún así son los años Que vamos haciendo Y vamos avanzando Y ahora viene 2018 Y tengo muchas Muchas ganas de empezar este año Porque va a ser La leche En serio Yo solo os recuerdo Que el día 3 Tendremos un vídeo Que se me ponen los pelos de punta Solo de pensar en él Solo os digo eso Porque me hace una ilusión tremenda Que poder compartir este proyecto En el cual he estado trabajando Todo este tiempo Y espero que os guste mucho Y no me callo Porque si no se me va a escapar algo Y me van a matar Pero bueno Día 3 Primer vídeo del año Va a ser lo más Y esos serían todos los favoritos del año Espero que os hayan gustado Decidme abajo Cuáles han sido vuestros favoritos O recomendaciones de pelis Series, libros Cualquier cosa que queráis contarme Me lo podéis dejar abajo en comentarios Y este es el último vídeo de favoritos Del 2017 Si es que se me ha pasado volando Y sé que cada vídeo de favoritos Digo Oh este mes se me ha pasado volando Pero es que es verdad Se me pasa súper rápido No sé si es porque hago muchas cosas Y todo es Se me va al tiempo ¿O qué? Pero bueno de verdad Que estos vídeos me gustan mucho Decidme abajo en comentarios Si queréis que añada una categoría O que haga diferentes cosas Más cosas random Yo que sé Si queréis que lo haga Categoría de belleza Exclusiva en favoritos Como este mes Que os he enseñado cuatro cosas O que os gustaría ver en estos vídeos Decidme abajo Que yo así Lo prepararé de cara al año que viene Y nada Que muchas gracias a todos Por estar ahí En serio Gracias por ver todos los vídeos Por haber estado Todo este Christmas Hack conmigo Me hace tremenda ilusión Este año ha sido Una pasada Ha habido algunos días Que casi no llego Pero no importa Estoy en ello Lo estoy acabando Y nada Que espero que estéis teniendo Unas fiestas estupendas Que estéis disfrutando mucho Con la familia Que os hayan traído Muchos regalitos Tanto Papá Noel Como luego los reyes Como todo Espero que os haya gustado Dadle like Suscribiros Dadle a la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!